La Universidad Perú en Unión celebró el logro académico de la promoción 2021 Carlos Velázquez, con una programación especial en el que se compartieron momentos de reflexión, alabanzas, gratitud y emoción. Este evento inició el día sábado con el culto de consagración. El mensaje central estuvo a cargo del pastor Iván Balabarca. Cuando estés adelante en un gran medio de comunicación, cuando estés marchando en la vida, cuando estés teniendo logros, dilo, 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 pero no te olvides de dar gloria a Dios que te dio la oportunidad. No te olvides de dar gloria a Dios porque eso te enseñaron en estas aulas, eso te enseñaron en la Universidad Perú en Unión. Por la tarde se desarrolló el programa de gratitud dedicado a los padres y familiares, en donde los graduandos reconocieron el esfuerzo y apoyo abnegado durante su etapa académica. Vivimos un momento que marca el corazón, es la gratitud de los hijos hacia los padres. Hubo algunos casos también de esposo a esposa. El corazón late cuando comienza a pronunciar las palabras gracias, gracias papá, gracias mamá. Esos momentos son inolvidables. Mis papás no escuchan, así que mi hermana va a traducir todo lo que voy a decir. A pesar de todas las adversidades que ellos han tenido para poder pagar mis estudios, sé que para ellos ha sido difícil. Una pandemia no nos pudo parar. Creo que eso es lo más hermoso, ¿no? Y tenerlos con vida aquí conmigo. Esto de repente ellos no lo pueden entender porque ellos son personas sordas, pero creo que esto sí, te amo enseñas. Y pues, nada, es un orgullo haber estudiado en la UPE. Como parte central de estos días de celebración, el domingo se llevó a cabo la ceremonia de graduación con el ingreso de las banderas protocolares, autoridades, docentes y graduandos, quienes desfilaron en presencia de los familiares e invitados especiales. Estaba invitado a esta graduación realmente muy, muy importante, muy interesante en la Universidad Peruana Unión por la formación de jóvenes con principios, con valores y con una vocación de servicio a la población en todo sentido. Eso merece realmente enaltecer a la universidad porque eso es lo que se quiere de los jóvenes profesionales hoy en día. Valores, principios y la vocación de servicio que tanto nos falta a los profesionales. Yo creo que con esa formación, estos jóvenes profesionales van a tener éxitos en la vida. Y lo más importante en la vida es el dar, el servir a los demás. Para eso nos han formado en la universidad. Con esa formación que tienes, estos jóvenes, esas señoritas, realmente van a tener éxitos y les son lo mejor para ellos. Fueron más de 600 graduandos quienes recibieron el grado académico de bachiller, título de segunda especialidad y el grado académico de maestro y de doctor. Así también se hizo el reconocimiento a la excelencia académica de los egresados y el reconocimiento al desempeño docente. Un día honorable, un día para celebrar. Estoy muy feliz, al igual que de muchos de mis compañeros que están aquí, para poder honrar este día tan magnífico, ¿no es así? Yo estoy contentísimo porque en esta casa de estudios, la Universidad Peruana Unión, nos ha podido formar como profesionales íntegros y con unos principios muy sólidos para poder salir al exterior y demostrar lo que somos capaces y diferenciarnos de los demás. Nosotros estamos capacitados para poder luchar en la vida y a la vez, practicar el Evangelio en nuestro estilo. Con esta celebración académica, la Universidad Peruana Unión reitera su compromiso de seguir formando profesionales con principios, al servicio de la comunidad. Me siento realmente alegre por estar nuevamente en esta graduación, porque solo así no se repite, ¿no? Y después de esta pandemia, más aún todavía, gracias a Dios porque nos ha cuidado, gracias a Dios porque le ha dado inteligencia a Carito para que pueda culminar su carrera, ciencia de la congregación y están muy contentos juntamente con mi esposa y dar gracias a Dios también que la queremos mucho y seguiremos apoyándolas. Es realmente emocionante ver esos rostros de reencuentro del uno al otro. Tenemos más de 600 graduandos el día de hoy de la clase 2021 de nuestra institución. Gracias. Gracias. Gracias.